Bueno, yo soy el director del cortometraje Pablito, que está concursando en Smart Films. Cuando uno estaba chiquitico, uno siempre quería ser como su personaje de la televisión, ¿no? Entonces, uno terminaba de ver Dragon Ball Z, entonces uno quería ser Goku. Uno terminaba de ver Los Caballeros del Zodiaco, entonces uno quería ser Sella. A través de la televisión colombiana, este niño que está acá planteado en el corto, pues quiere ser Pablito. Fui el director de fotografía del corto Pablito. Las bases del concurso lo que pedían principalmente era que se grabara con un dispositivo móvil. Las limitaciones que tiene un celular son mayores a las que tiene una cámara convencional, entonces es chévere también saber que podíamos lograr algo bueno con algo tan limitado como nos lo ofrecía un celular. Bueno, pues este corto lo realizamos con un colectivo llamado It Happens. Desde el fanpage de Facebook de It Happens pueden encontrar todas las imágenes promocionales del corto. El corto se llama Pablito, pueden votar por él en la página de Caracol TV, Smart Films, en la categoría profesional. Y pues los invitamos a que voten por el cortometraje Pablito, que es realización de nosotros y pues parte de estudiantes que lo hicimos del Politécnico Gran Colombiano.